Bolívar se avanza, se avanza Bolívar Dumectur Bypass es uno de los dos mejores gobernadores del país según la encuesta CMI gracias al esfuerzo de convertir este departamento en un territorio de progreso y uno de sus esfuerzos es el de descentralizar el departamento con la creación de sedes alternas de la gobernación en el norte, centro y sur de Bolívar es por ello que en Magangue se inauguró una nueva sede de la gobernación de Bolívar Bolívar se avanza, se avanza Bolívar con una inversión de 2.256 millones de pesos el gobierno departamental abre las puertas de sus oficinas en la ciudad de Magangue para atender a las comunidades del sur de Bolívar este nuevo centro servirá de despacho alterno del gobernador y propiciará reuniones de todo nivel para elevar la capacidad institucional de Magangue como puerta de toda esta fértil región esta nueva sede permitirá mejorar la atención de quienes requieren de los servicios de la alcaldía y la gobernación y también pretende mejorar la calidad de vida de quienes laboran allí permitiendo a toda la población del sur estar más cerca de las entidades gubernamentales evitando los trayectos a la ciudad de Cartagena Bolívar se avanza, gobierno de resultados y la gobernación y la gobernación del sur de los sectores de la ciudad de Magangue